¡Pasen las torpes! ¡Venga! ¡Qué bien! ¡No pasa, no pasa muchachos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sino que se cae a ratos! ¡Venga, venga! ¡Buena! ¡Eso es lazo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, prove! ¡Está le está dando re duro Andy hace rato! ¡Sí! ¡Es lo único que hace! ¡No, ya! ¡Ahí está caído! ¡Coge los 100, 20! No, pero es que el árbitro tiene que ver ese campeón. Creo que el otro ya tiene amarillo. Eres tu campeón. ¡Cámonos! 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 ¡Vamos, monos! ¡Viva Venezuela, carajo! ¡Viva el rebote! ¡Viva el rebote! ¡Viva el rebote! ¡Viva! ¡Viva el rebote! ¡Viva elεодor jozo! ¡Apucろijo! ¡Viva la ruptura! ¡Buenos voz! ... Uy, no, pero eso eres también grandeamericano... ¡Eh, eh! ¡Ja! —¡Joje! —¡ 웜zz! —¡ ¡Viva el rebote! Erop, otro jozo aguante... Vamos, Garzón, vamos, así es, Garzón. ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! ¡Ahhh! ¡Vamos, Garzón! ¡Que Lucasco viva, pues! ¡Ojo, que el equipo está jugado! ¡Ojo, que el equipo está jugado! ¡Vamos, Garzón! ¡Dale, dale, Ande! ¡Retrocede, Ande! ¡Retrocede, retrocede, retrocede! ¡Ahora, toma el parado! ¡Ya, ya, se le fue! ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! ¡Ahí mismo, Mosquera, Ande! ¡Ya que de la diagonal! ¡Táquilo, el lateral, el lateral! Cuando llegue la oportunidad, se entra para el partido de HAH para entrar en la categoría de 2012. ¡Cállese el caja, pues! ¡No, no, 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 no! ¡Vení! ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! ¡Vamos, Garzón! Cuando pasas el puente y seguís derecho no vas a voltear a la mano izquierda para el chacho, sino que seguís derecho y en la segunda entrada hay una escuva del Cali, ahí ya es. ¡No! No, 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 no. No, 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 no.